¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hoy 19 de febrero estamos celebrando el día de San Valentín, aquí en La Bebeta, para toda su clientela con el mariachi juvenil. Primera Clase. Para toda su clientela con el mariachi. Muchísimos queridos, aquí en La Bebeta, este bonito detalle, para toda su distinguida clientela. Sí señor. Hoy 19 de febrero. Que me traigan guaros, cervecitos, y que vengan viejas, pa que? Pa pasarla, cabrón. Mi mujer me ha dejado, por borracho y bandido Para mandar algo listado, en la peda me la digo Hoy me voy a borrar, hoy me voy a borrar, hoy me voy a borrar Y me voy a borrar, hoy me voy a borrar, hoy me voy a borrar Al centro y para adentro, hoy Porque esta noche, juro que te olvidaré Yo me cansé, te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere por bien Para estas bebés Que me traigan guardios, cerveza y licor Y que dejan viejas, a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que sueñen mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido, con cosas a lo mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran, no me quiere como quiero Pero, ay mi amor, porque esta noche, juro que te olvidaré Yo me cansé, te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere por bien Por este bebé Que me traigan guardios, cerveza y licor Y que dejan viejas, a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale, porque esta noche, juro que te olvidaré Ya me cansé, te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere por bien Por este bebé Síguelo Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan a masitas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que suene el mariachi, hasta que salga el sol Bueno, buenas noches para todos, con mucho cariño Esta es su mariachi juvenil, primera clase ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Torta! ¡Torta! ¿Listo? Vamos con algo más Bueno, esta se la van a gozar toda Bueno Vamos a servirle un trago a las mujeres, los hombres Vamos a servirle un trago a las mujeres que nos están acompañando esta noche Sírvales, 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 compadre Sírvales un traquito Y le vamos a poner a brindar La vamos a poner a brindar Porque esta noche se van a tomar ¿cuántas copas? ¡200 copas! ¡Ay, amiga! María... ¡Arián las mujeres! ¡El reto del femenino! ¡Eso sí! ¡Salud, chile! Y yo veo sufriendo solo aunque lo dejen Se muere en las labios pa' poder ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que se olvide Que ya trata de aguantar y no se lo va Te da más amor porque no quiero perderte Pero que va, que por ahí no duermas Hoy yo voy a decirle que te dejes porque ya no voy a ganar Amiga de las torres de marazos Si cada hora siempre sufrirás de vida millonario Desde ahora se convierte en adversario Hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas como si hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se baila Esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú se evita hacer pedazo en mi pastel y no soy yo ¡Arranos, copos y mujeres! ¡Que te vamos a brindar! ¡Salud! ¿Cómo dice? Otra vez se baila y dice que lo siente Ya tiene el truquito y sepa con el selle La rutina sin volar a ser viviente Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia muy digna de recuperarte Pero ¿dónde vas? Que por ahí no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale más Amiga de gasorras ¡Qué fuerte! ¡No! Que pagaran por así el que sufrir Ya sería mi chorario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las dos ciencias Como así hagan en la valla Y nos subimos a cantar la tusa Hasta que todos se vayan Esta noche no cumplí con mi misión Y es que tú repitas el pedazo Que tras el inocente ¡A ver, mujeres, una historia! ¡A ver, mujeres, una historia! Y ese aplauso, bien bonito ¿Qué se escucha? ¡A ver, mujeres, una historia! Bueno, vamos a sacar esos celulares Y vamos a hacer una historia bien bonita Porque aquí todos han tenido un desengaño ¿Cierto que sí? Y en esa historia le vamos a decir Le vamos a decir Le vamos a decir Oye, mi amor Usted no me olvida, ¿cierto? Yo sé que usted no me olvida Vamos a hacer esa historia Así se la sabe Vamos a cantarla todos ¡Ay, mi amor! Sé que anda con otro Dígaselo Que lo abraza fuerte, gente Me pregunto cuándo piensa ¿Qué? Saca De su mente ¿Y de dónde vas? Y de su corazón Pues me da la impresión ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Tengo de testigos mis amigos y sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le contigo Pero le contigo Yo sé que lo olvidé Hace una llamada de manera clandestina Hace una llamada de manera clandestina Que usted no me olvida Oye, mi amor Dígaselo, dígaselo ¿Cómo dice? Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Hace una llamada de manera clandestina Si fuera policía, le tocó dormir con él, que es que no me viva Tengo detestido mis amigos y sus amigas Algo delicado y feliz, mi corazón no me olvida Pero le confío que hasta hecha la vida Arde su mirada y jamás pensó que yo la he rechazado De tan segura, segura y me pisoteaba Y hoy no me supera, que ha pasado el tiempo Dios te no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confío que hasta hecha la vida Y mi amor, Dios te no me olvida Y este aplauso para esas personas que no nos olvidan Sí, señor, no nos olvidan, no nos olvidan Seguimos Bueno, ¿dónde están las mujeres adictas? Adictas al dolor Yo quiero brindar Con tu maldito amor Aunque parezca que Soy adicta al dolor Y 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 soy adicta al dolor De todo lo que me hiciste y nunca te arreglaste Todas las conversaciones con tus tres, yo renacé Y tú me dices que soy tan, que soy rota y hago rama Y no me toque aparentar que soy la única en tu lado Mi corazón dormido, aunque muere por ti Yo sigo convencida, tengo así para ti Mi corazón dormido, aunque muere por ti Yo sigo preguntando por qué tú eres así Por qué tú eres así Mi amor, tú te amo así De todo lo que me hiciste y nunca te arreglaste Todas las conversaciones con tus tres, yo renacé Y tú me dices que soy tan, que soy rota y hago rama Y no me toque aparentar que soy la única en tu lado Mi corazón dormido, aunque muere por ti Yo sigo convencida, yo sigo convencida que nací para ti Mi corazón dormido, aunque muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Porque tú eres así Amor Yo te amo así Un fuerte aplauso para ese público bello de esta noche Eso sí Seguimos de canciones bonitas para todos ustedes Con todo el cariño y amor Saludando Este 16 San Valentín ¿Dónde están los inaugurados de esta noche? ¿Sí o no? Eso sí Que vida el amor también ¿Soy enamorados? ¿O qué tú? Oiga, los que se quieren declarar O sea que no le ha dicho nada y la tiene ahí al lado toda la noche, hombre Dígaselo, dígaselo Dígaselo, 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 d De los besos que te di amor, aguante todos los que jamás tenemos, aquellos tiernos o de los que llevármelo, de los inocentes o de los que llevármelo, de los besos que te di amor, aguante todos los que recuerdes, si tu soledad fuiste quien me dio a los sueños, hoy resulta que hasta la memoria pierdes. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Estoy seguro que en las noches no te mueres y los labios no te mueres. De los besos que te di amor, aguante todos los que jamás tenemos, aquellos tiernos o de los que llevármelo, aguante todos los que llevármelo, de los besos que te di amor, aguante todos los que recuerdes, si tu soledad fuiste quien me dio a los sueños, hoy resulta que hasta la memoria pierdes. ¿Cuánto vale? Estoy seguro que en las noches no te mueres y los labios no te mueres. ¿Cuánto vale? Estoy seguro que en las noches no te mueres. Estoy seguro que en las noches no te mueres. Así me gusta, se las estoy gozando todas, compañeros. Un poquito bonito, ¿sí? Vamos a subir un poquito de música para ustedes, con bonitas canciones. No te mueres, yo no te mueres. No te mueres. Un poquito popular. Vamos a subir un poquito... Ya está. El Espíritu Te mueres. Entendado Te mueres, Te deslustaste el corazón, la puta lixis fue tu amor, Y hay que estar contigo, Mi peor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria Que he hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque no he decidido, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria Que he hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque no he decidido, aquí murió el amor Y sin miedo, aquí murió el amor Que he decidido sacarte de mi memoria Que he hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque no he decidido, aquí murió el amor Y aunque no he decidido, aquí murió el amor Y aunque no he decidido, aquí murió el amor Y aunque no he decidido, aquí murió el amor Y aunque no he decidido, aquí murió el amor Y aunque no he decidido, aquí murió el amor Y aunque no he decidido, aquí murió el amor La llegada del recuerdo, por los ojos más hermosos, no escucha la palabra Por un ser maravilloso, que me cuida, que me ama, que llega, vive mi vida Digo el sol y quien se muere, con los besos de esta palabra mujer Digo el sol y quien se muere, con los ojos más hermosos, no escucha la palabra mujer Digo el mágico fue, hasta donde vio, quien sabe que, quien sabe que te dio Que volviste tan feliz, que nunca se de mí No canso, no escucho, como entiendas, una hermenas linda, que es el pobre masoquista Dime quien hizo Dios, eres el orgullo de hombre, que brindí con él No sé a ti que es solo tuya, y como te ves, me arrastras tan bajo por esta mujer Eres un pobre perro, que se llama a sí mismo, resumiendo en el corazón y tú eres Dime el frío, que es todo quien engaña, en sus pobres narices, el peor de los ciegos, el payasco más rico Eres un pobre ser humano Que estaba tanto duro y que se ha convertido En la burla de todos un terrible cubarde Una gran porquería Y capaz de portarse como un hombre lo haría Eres un pobre ser humano Fuerza, mujeres Bueno, yo creo que me regalé un fuerte aplauso Para variar al chico Benito Bueno, pero yo no los veo tomando Yo no los veo tomando, sirviendo esa copa Y alzando esa copa que vamos a brindar Yo lo voy a brindar con algo Yo lo voy a brindar con algo que tengo acá Pero ¿dónde están las copas? ¿Dónde están las copas? ¿Dónde está Seguaro? ¿Dónde está Serrón? ¿Dónde está esa botella de whisky? Arriba, arriba, arriba ¿Me pidieron algo de banda? ¿Algo de Karim León? ¿Vamos para algo romanticón? ¿Algo romanticón, mi monito? Salucita, saludita de lo bueno para todos ustedes ¿Vamos a acorrecharnos hoy o no? Ay, no, no quiero, no quiero, no quiero Vamos a acorrecharnos hoy En mi mente estás con una adicción Que se siente dulce, firme y natural Vas hacia el lugar de mi vida Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, tú como quieras tú Vienes y desplazas a mi sol En la santa paz Como dice Diverte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en mi madre, llegar a venir Que mi libertad se termina en ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y como dice Diverte Tú, mi locura tú Dejas que no caiga el mundo no entendí Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada atamón Y entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, siempre sutil Entre cada atamón Entre cada célula Vives tú Vives tú Tú, siempre sienta con mucho amor Tú, haber una masita Descubre el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú y de nuevo a tú Dejas que lo que me gusta de sentir Y tú, mi locura tú Me hagas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, adentro a ti Entre cada átomo Entre cada celular Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que no eres, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus caras A tu cuerpo, a tu cuerpo, te has mareado Y en todo vives tú Y en todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plego tú Te ha dado tu fuerza y vitalidad Siento y sentí Entre cada átomo Entre cada celular Vives tú A tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! Muy bonito Bueno, aquí los aplacemos a todos Aquí los aplacemos a todos Con mucho marido para todos ustedes oiga Vicente Vicente está pidiendo por ahí vamos a hacer el siguiente yo ahora los veo tomando yo ahora los veo tomando saludcita, saludcita de la buena ahí para atrás, saludcita para todos saludcita mi amor, saludcita para todos bueno ¡Gracias! bueno mujeres, vamos con esas indicaciones, pero la canten conmigo a todo por amor y ¡Gracias! debo hacerlo todo con amor hoy esta noche yo saldría a la segunda si no me está a poder ya va a acabar con esa fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma ay es que debo hacerlo todo con amor quizás esta noche sea mi noche y día quiero sentirme vida una vez y más que sigas en el líder típico amante necesito un buen amor urgentemente al quitarme esta soledad ¿Cómo dice ahí? Si nosotros nos hubiéramos cansados eso hace tiempo cuando yo te lo propuse no estarías hoy sufriendo ni llorando bueno, creo en mi amor que yo te tuve caray, cuando te tuve caray, cuando te tuve pero tú me abandonaste te casaste por ser pobre te casaste con una vieja que es muy rica y lloré, 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 lloré noche tras noche, caray, noche tras noche caray, noche tras noche, caray, noche tras noche yo no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti arriesgo Fuerte Arriba, arriba Arriba Dime cuando tú 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 Vamos a volver Sabor Sabor Dime cuando tú 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 Disculpe que te lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me cancilla, me nace el corazón Y el corazón me domina, si usted me ha enamorado Quiero decir mil cosas, que no hace poquito tiempo Si muriendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos, sus manos y me acaricien Quiero cumplir con el que digo, no quiero morir de amor hasta que Hasta que escuche su boca, me dice que me quiere mucho yo Y que este amor que se siente, me nace el corazón Eso Oiga, las mujeres están como cantándonos mucho, ¿cierto? ¿Qué dicen los hombres? Vamos a cantarles una cancioncita a ellas también Vamos a cantarles una canción porque nosotros estamos sentados siguiendo Oiga, la banda está seca, la banda está seca La banda está seca, compadre Te quiero mucho, no te caes Ayúdame, vamos a cantarles una canción Te quiero mucho, no te caes Háganle flaquito, con mucho cariño, muchas gracias. ¿Ese nos pidió banda? Vamos a ver lo que vamos. ¿Cómo dice? Cántalo. Que van a hacer llorar, que no me ponga más. ¿Cómo dice? Que lo tome con calma, que porque tan incero, yo te dejo tan locura. Que no me ponga más. Y no fue culpa de ser. La mala recepción, ahorrate la explicación. ¿Que se lo cree a quién? ¿Cómo? Que te lo cree a tu madre, yo no te quiero amar. Me estabas engañando, quién sabe desde cuándo. Pero todo en la vida se paga, mi amor. Todo, todo en la vida se paga. Dice. Que te lo cree a tu madre, yo no le voy a poder. Me diste cargando, y yo no. Me vas a ver, ¿a poco eres idiota? O solo por placer, te dejaste convencer. Dice, alguien te vio salir cocina, que ese maldito te. Dígaselo. ¡Ay, amor! ¿Dónde andas? Vamos a ver dónde están los de la banda. Jale la banda, aquí en una tanda de canciones para ti. Acá entre nos, lloré con voz. Así me pongo, desde tu maldito adiós. Hice el cuchillo, con los primeros, aunque son los que me ven las diez. Pero después, era las once, y te maldició, te ves. Y a qué hora, como a las doce, perdí la pose, y estoy a punto de, detrás de ti. Como, llego de una, y por fortuna, de las tres, quedé inconsciente y me dormí. Pero a las cuatro, lloré otro rato, y me puse descortes. Y a las cinco, y este domingo, me hiciste falta otra vez. Y a las cuatro, lloré otro rato, y me puse descortes. Y a las cuatro, lloré otro rato, y me puse descortes. Que no te rompa el corazón, porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompa el corazón, para que no me vaya mal Un despechado como yo, puede volverse criminal Aunque te olvido, como fue, fue intencional Ay mi amor, que no te rompa el corazón, para que no quieras Volverme a ver Blah, 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 blah Que no te rompa el corazón, aunque te olvido, puede... Cuánto es llorar Ay mi amor Ay, yo despachado Yo despachado, eh Yo aquí sufriendo la... Ay si me gusta Ay me gusta Ay, ¿usted me gusta? Ay me gusta Ay no llega la arma Otra Eh no llega la arma ¡Otra! Hoy hay bien ¡Otra! ¡Otra! Dicen ¿Tú tienes muchas canciones especiales para todos ustedes? ¡Ai, no! Eso lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Un día de tu, mi amor, te vas. Y tú, pero no sé de lo que es amar. Y yo, me puse después a tus pies y tan solo cuando estás y me has pegado para nada. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Ese error es cosa de ti. ¡Ai, no! Yo sé que tienes un nuevo amor, pero no te deseo lo mejor. Si me encontraste felicidad. ¿Por qué eres alguien más? Te amaba. ¿Cómo dices? Con una flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchita, me marché. Te vas a perder. Pero... ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Con mucho gusto lo recibo. Bueno. Vamos con algo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Dónde está Wilmar? ¿Qué se me hizo Wilmar? ¿Wilmar? Me llegaron a un carrito de parte de todos sus compañeros de trabajo. Me dijeron que se está cumpliendo años, compadre. Felicidades, ya no me digas nada. Vamos a ganar el cumpleaños a Wilmar y también a todos nuestros cumpleaños de esta noche. ¿Dónde están los cumpleaños? Que me levante la manito, que me levante la manito para todos ustedes. Nos vamos con el capi verde. Que suena, que suena, que suena. Como dice. Capi verde y tuyo, capi verde y tuyo, capi verde y tuyo, capi verde y para todos, capi verde y tuyo. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Vamos, 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 yo y vamos. Así con las paluitas. Vamos a tomar una reacción, queremos. Vamos a construir con emoción, su cumpleaños. Vamos a decirles por favor, que los felicitamos. Y que sigan, no pierdan muchos más. Y los brinquedos tienen que cuidar Que de mi parte nada de la vida les faltará Y que los cumplan feliz, feliz Deseamos todos seres arreglados Que los cumplan felices, estamos todos en nuestro rostro Y esta gran presión, perdición de mamá Perdición de papá, perdición de mamá Perdición de papá Mis felicitaciones, que cumplas muchas más Que la Virgen te cuide y que te cuide bastante Por el que yo de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplas Mucho más, gracias Señor Y el aplauso para nuestros compañeros Mi felicidad, Dios los bendiga siempre Bueno Nos vamos a ver lo que todo el mundo se conoce Todo el mundo Y el que no la cante ¿Tiene qué? El que no la cante no ha vivido No ha vivido, no ha vivido No ha vivido amor, desengaño Traición ¡Ají mamacita! ¡Vale! ¡Vale! ¿Por qué voy a llorar cuando te dejes? Si alguna vez tenía que terminar ¿Qué? Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Y digas que ya no regresará ¡Vale! Si es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¡Vale! ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis pareces somos lo mismo a mi edad ¡Vale! 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 Si antes que tú ya habías tenido tantos amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú mis flores vas a recibir de mí Y ahora sí les vamos a cantar a todas las interesadas ¡Vale! De que las hay, las hay No sé que se las saben ¡Vale! De que me contaron Todita despechidada Maralla y marazón Como todos, solo todos Queriendo salir del pobre Dígaselo, dígaselo Y es así cuando te enteres ¿Qué he traído? ¡Villete! Me besabas como curas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Lo prefiero Es el que siempre prefieres Y un aplauso para ustedes Bien bonito, Mariano Ay, ¿dónde están esos solteros Felices esta noche? Si hay O no Si hay O no Eso te lío Váyate Eso te lío A la mierda Ay, 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 ay Oiga, vea, hasta que se los baila Suave con la banda, no Trándamelo con cariño Esa melita Esa melita Salucita, salucita Esa agüita No piensen que es aguardiente No es antioquilio Pero la banda Pero la banda ¿Cómo dice? ¿Se lo saben? Si hay solteros felices O casados infelices O de los dos un poquito De los dos un poquito Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más leyes a esta altura Feliz de la cordura ¿O qué? Yo solo vivo y momento Los compromisos Por contigo Contigo No es diferente No hay la excepción No dice No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy una bregas Y de paso Me la paso Disfrutando de la vida Esa melita Solo vamos a juzgar Nos esperamos de mí Porque yo no voy más Arriba, arriba Que levante la mano El soltero feliz 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 El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa Que hora, que hora, que hora A la hora que quiera Al que no le regal No le creo volar Y al que no le regal El celular El que toma misquitos Y aguardiente Y el que empuja un poquito Que levante la mano El soltero feliz Ay mi amor La saluda La saluda La saluda La saluda La saluda El cola Esta es la saluda Ay mamacita Ay mamacita Ay 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 Muchísimas gracias La cordura es Yo solo vivo el momento Y los compromisos Estaban conmigo ¿Cómo dice? Pues la sesión Bueno y ahora sí Cuando yo diga no te claves Ustedes van a decir Yo te clavo ¿Listo? Yo te clavo pero bien fuerte Vamos a probar cómo dice eso ¿Listo? No te claves No te claves No se escucha, no se escucha ¿Qué pasó? Yo voy a decir no te claves Y ustedes Yo te clavo ¿Preparados? Dice No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy yo no le paso Y le paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperemos de mí Porque yo no voy Arriba, arriba, arriba Que te levaste la mano Eso tan feliz Que levante la mano Eso tan feliz Que levante la mano Eso tan feliz Que levante la mano Que levante la otra Y que te la vueltica Que mueva la sintonita Que mueva la sintonita El que duerme con ore Y despierta y con otra El que llega a su casa A la hora que quiere, al que no lo regaña y al que sí le revisa el celular. El que toma bichito y el que fuma un poquito, arriba, que levante la mano, pierna, el sol de la feliz. ¡Ay! ¡Champón! ¡Soy la fe, salve! ¡Soy la fe! ¡Qué hermoso bien bonito para todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias por esta invitación hasta este momento. Ha llegado nuestro show. No olviden seguirnos en redes sociales como Mariasi Juvenil Primera Clase. No olviden venir a este su lugar de confianza. ¡Muchísimas gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariasi Juvenil Primera Clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariasi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariasi Juvenil Primera Clase. En Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!